este fin de semana bueno el fin de semana del 8 de mayo de 2022 porque no sé cuándo saldrá esto mi grupo ha estado en el salón del cómic hemos estado por una causa benéfica ya está muy chulo y tal y todo pero la gente me ha hecho una pregunta que he dicho ostras es verdad la gente cuando me veía vestido de gorko me decía oye y este personaje que es inspirado en el señor de los años de un videojuego de dónde es y yo me acabo de dar cuenta que nunca os he explicado qué o quién es gorko es una cosa que debo remediar obviamente y qué mejor momento ahora que tengo muchas fotos de yo de gorko primero de todo lo más obvio y evidente un gorko que es un personaje de rol en vivo si no sabéis qué es el rol en vivo es básicamente llevar un personaje y hacer un papel pero físicamente como en un teatro pero te puedes también pegar de golpes o no y estás en todo momento metido en tu personaje esta es una explicación muy cutre que hago porque sé que hay gente en mi canal que no sabe qué es el rol en vivo seguro que hay muchísimas mejores explicaciones por ahí abordada la metafísica inicial gorko es un trasgo no un goblin no un orco un trasgo si os fijáis es bastante obvio porque va excesivamente armadurado y con pieles y chapas y cosas tribales como para ser un goblin pero tiene las orejas puntiagudas la nariz larga el go tampoco es un orco concretamente es un trasgo inspirado en los trasgos de dragones y mazmorras quinta generación pero como podéis observar me he permitido hacerle algunos cambios a la descripción física por el resto he mantenido casi todo es decir he mantenido la inteligencia y tacticidad y astucia de los trasgos y su capacidad para llevar combates coordinados pero ojo amiguitos no cometáis el error de llamar a gorkoctrasgo por mucho que lo parezca porque os hundirá la cabeza de un hachazo gorkoct se identifica como un orco y no no es una bromita de mal gusto es que quien lo adoptó y lo cuidó fue un orco el trágico accidente que dio lugar a su adopción es de hecho el motivo por el cual su mano izquierda o no está visible o lleva un guantelete mecánico especial porque está en constante estado de necrosis de hecho era el sucesor y líder de un clan hasta que una mezcla de guerras y trágicos accidentes lo diezmaron desde entonces gorkoct no sólo ayuda a orcos en apuros sino que ha desarrollado un profundo menosprecio a enanos elfos y humanos tachando los de racistas web para que nos desviamos del sujeto gorkoct era y de hecho es técnicamente el tecno mago de el clan balbuster de ahí se explica que un trasgo pueda tener una cosa tan sofisticada como un puño mecánico pero no es todo también tienen otros avances tecnológicos como son la pólvora a la que llaman arena picante la electricidad a la que llaman los tasca pequeño problema el tecno mago original y padre adoptivo de gorkoct está muerto y no hay quien coño apenas entienda sus apuntes con lo cual casi toda la tecno magia excepto la que recuerda gorkoct se ha perdido eso es una medida necesaria de equilibrio por si se participa en los juegos porque no puedes sacar un cañón de la nada en un juego siendo un orco por decir algo pero me sabría mal no confesaros una cosilla y es que os he estado medio tomando el pelo casi todo lo largo de este vídeo no me dio tomando el pelo sino diciendo una medio verdad fijaros en el nombre del clan balbuster ahora fijaros qué pasa si quito el acento orco de balbuster queda en balbuster spoiler para los que no sepáis inglés balbuster no busquéis por google o balbusting en general es la acción de golpear las pelotas de la misma guisa si cogéis gorkoct y lo separáis por la mitad queda gorkoct que suena como el inglés de cierta cosa es entonces toda esta historia del clan y de gorkoct una broma muy elaborada de genitales si no tirando más bien hacia no dejadme explicaros el clan balbuster nace en una noche dentro de un kebab con unos amigos y yo desvariando muy fuerte el que va es el lugar mágico donde se nos va la olla completamente y decimos las burradas más legendarias en sí empezó como una serie de bromas y burradas que no puedo explicar ni reproducir en youtube de ninguna forma pero al final acaba con la idea esta hacemos un clan orco tiene la bromita esta no sé qué pero a medida que va pasando el tiempo coño la cosa va adquiriendo seriedad se va haciendo una historia seria se va haciendo mucha cosa en plan sofisticada y al final se estuvo casi 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 a punto de hacer un lenguaje nuevo para el clan el zorco pero al final lo dejamos en una cosa más sencillita así que si empezó como una broma muy elaborada de genitales y muchas otras cosas como una parodia pero acabó siendo algo legítimo y serio y coño que tenía cara y ojos y volviendo al nombre de gorkoct no no es sólo una broma de genitales gorkoct fue partirse la cabeza una tarde pensando cómo llamarías a un trasgo nacido en un campamento goblin que es criado por un orco la maría es un gorlin un orlin un gorko tal vez pero resulta que en españa ya tenemos un nombre que es gorka gorko gorka se parece mucho y para acabar el nombre se salpimentó con la bromita de turno gorkoct de ahí salió el legendario nombre gorkoct goblin orco y la bromita final que este es el detalle que quería mantenerlo en secreto pero bueno pero no tiene mucho sentido tampoco mucha gente ya se da cuenta al decir el nombre la ventaja que tiene gorkoct es que si se entiende que los orcos siempre escriben con k es muy fácil de recordar es como no es como un nombre raro como jazunka chungupunku es gorkoct además es perfecto para los vocablos castellanos pero hay algo más en gorkoct que una simple historia de personaje de rol y una broma de genital es muy elaborada hay un aspecto medio filosófico casi y esto veréis si os fijáis en personajes de rol de la gente que es algo que ocurre más de una vez tengo desde pequeño la pequeña manía de tener ataques de ira explosivos yo soy una persona muy paciente pero cuando algo me frota de la forma incorrecta lo cual es complicado puedo tener un ataque de ira muy explosivo y ser muy venenoso muy hiriente y de todo lo malo a este hecho no ayuda nada que mi mejor amigo de cuando tenía una época difícil tenía la costumbre de cuando se picaba un poquito empezar como a murmurar así como con voz de trasgo cosas en plan raras empezaba a murmurar tal vez coja un gancho y te lo clave en la pierna y luego te arrastre por él no sé qué gracias román me has pegado esta puñetera costumbre y me la has dejado anclada en el cerebro sólo que la he magnificado y caricaturizado luego a esto le añadís de que pese a mis mejores esfuerzos mis creaciones son bastante cuestionables debido a mi innata geometría inexistente y otros tantos detalles a hacerlo deprisa y con poco tiempo y con bajos recursos luego sumarle el hecho de que a nivel alimenticio puedo comer cosas incluso disfrutarlas que la gente encontraría repulsiva como salmón crudo pepinillos directamente de la jarra con el vinagre y todo salchichas precocinadas directamente del paquete sin calentar ni nada tal cual mayonesa a cucharadas ramen crudo sin cocinar y finalmente mi favorito y más trasguil carne cruda sin cocinar o al menos no cocinada completamente eso sí de buey porque si no os pilla una intoxicación alimentaria no de pollo nunca de pollo y el motivo por el cual estáis viendo todo este repulsivo footage aparte de para hacerlos sufrir disfruto con vuestro sufrimiento es porque en un futuro voy a atacar el sur y stroming el pescado podrido sueco tengo una lata en la nevera esperando a conseguir una trupe si a todos estos detalles le añadimos que cuando era pequeñito pequeñito para luchar siempre jugaba a sucio y usaba armas improvisadas dentro de la civilización no hacía la típica del compás o el boli que sal hacen algunos que están pero por ejemplo cogía gomas hacía ruido con petardos de papel y luego te pega un empujón cosas así si sumamos todo eso realmente nos damos cuenta que hay un trasgo dentro de mí pero spoiler alert todo el mundo tiene un trasgo barra orco encerrados dentro de él esto es así todos todos nosotros tenemos una naturaleza más agresiva más malvada entonces realmente hacer de trasgo me permite sacar como de acción esta naturaleza y pasármelo bien ya de paso porque hacemos putaditas bromitas yo que sé a uno de pronto le pegas así barra por la espalda te ríes de las desgracias de otro etc 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 todo esto con un cierto humor y buen juego así pues la pregunta correcta no es sólo quién es gorkok sino qué es gorkok y gorkok dentro de la excepción de comer cosas repulsivas somos todos nosotros gracias por escuchar este pedazo rollaco sobre el origen de gorkok hasta otra nos vemos que nos vemos en el próximo vídeo